Esta pregunta es súper común. ¿Cuánto tiempo tengo que tocar un ejercicio? ¿Cuándo sé que ya me sale este ejercicio? ¿Cuándo debo de pasar al siguiente ejercicio? ¿Cuándo sé que esto ya me sale? ¿Cuándo estoy seguro que ya fue suficiente con esto y puedo pasar a lo que sigue? Creo que es una pregunta mal hecha, es una pregunta mal planteada. ¿Por qué? Porque venir aquí y decirles, practica este ejercicio durante 15 minutos los lunes, miércoles y viernes y practica este otro ejercicio durante 45 minutos los martes, jueves y sábados y practica esta otra cosa durante 7.5 minutos y este otro ejercicio durante X tiempo, durante un mes, durante 50 días, durante un año. Realmente no tiene mucho caso, de hecho no tiene ningún caso. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, porque no todos estamos en el mismo nivel, porque no todos tenemos las mismas aspiraciones, porque no todos tocamos igual, porque no todos tenemos los mismos intereses y en todo esto es donde realmente nos tenemos que hacer la verdadera pregunta, la pregunta que realmente va a esclarecer un poco más este asunto es ¿qué quiero lograr? Siempre es por objetivos, lo he mencionado en algún video, más de algún video, ¿qué objetivos tienes? Porque estas rutinas de estudio, cuántas veces practicar, cuántas veces vas a practicar y cuánto tiempo vas a practicar va completamente en relación a qué quieras lograr. Si alguien aquí me dice, yo quiero ser baterista profesional, me quiero dedicar a la grabación en estudio, me quiero dedicar a tocar en vivo, de manera profesional, vivir de esto. Obviamente la rutina de estudio de esa persona va a ser muy diferente a alguien que me diga, no, yo nada más quiero tocar los fines de semana, distraerme un poco del trabajo y darle ahí, tocar y tocar bien, pero en realidad es un hobby, nada más quiero estar ahí con mis cuates tocando, listo, eso es todo. Entonces las rutinas de estudio en estas ambas partes va a ser sumamente, sumamente diferente. Sé que por ahí hay muchos videos de toca esta rutina de estudio o esta rutina de práctica o esta rutina de ejercicios y sé que puedes servir hasta cierto punto, te puede empujar por ahí a conocer cosas nuevas y demás, que eso nunca va a estar mal, conocer cosas nuevas, técnicas nuevas, ritmos nuevos, eso nunca va a estar de más o nunca va a estar de sobra, está perfecto, pero va a llegar un momento en que no va a venir al caso y no va a tener ningún sentido porque vas a decir, yo para qué quiero tocar esto, esto no me interesa y yo quiero hacer esto, esto y esto. Entonces esa es la primera cosa que tienen que tener todos bien claro, qué quiero lograr, qué yo quiero lograr en la batería. Primer punto son los objetivos que quiero, el segundo punto es tiempo, divide todo, divide el tiempo que tengas, cuánto tiempo tienes para tocar. Por ejemplo, en estos casos que tal vez no está tan claro los objetivos, bueno, te puedes ir por tiempo, ¿cuánto tiempo tengo para dedicar a la batería? No, pues nada más tengo 20 minutos diarios o media hora diaria. Vamos a suponer que tienes 20 minutos diarios, esos 20 minutos yo los dedicaría a una sola cosa, no dividiría en 5 minutos de rudimento, 5 minutos de calentamiento, 5 minutos de una canción, no, me dedicaría a una cosa, a un ejercicio y ese ejercicio lo trataría de exprimir lo más posible. Ok, primero que nada la motricidad, ¿cómo va ese ejercicio? Ok, así va, ya me salió. Bueno, vamos a hacer un poco más rápido. Ok, esa es como la más sencilla de subir la dificultad, nada más subir la velocidad, pero también te puedes poner creativo con esa una sola cosa que estés aprendiendo y decir, ¿sabes qué? Pues este que ya me salió, ¿qué tal si cambio mi mano derecha en contratiempo lo cambio al ride y toco el mismo ejercicio? Ok, eso para mí es mucho más valioso que tratar de meter 20, 25, 40 ejercicios en 20 minutos que se puede hacer, pero no le veo ningún caso en cuestión de práctica de que realmente voy a aprender algo y no le veo mucho caso, la verdad. Preferiría enfocarme en una sola cosa y exprimirlo lo más posible de todas las maneras posibles. Vamos a suponer que tengo más tiempo, vamos a suponer que tengo una hora para practicar. Si tienes ese tiempo para practicar, tengo que asumir que ya tienes que tener objetivos. Si no tienes objetivos y tienes tanto tiempo para practicar, es momento de que te brinques el paso uno y empieces a tener objetivos. Para el final de esta semana quiero tener listo este material o esta canción o esta página de ejercicios o este ejercicio de coordinación. Así de claro tiene que ser y sobre esos objetivos modificas ya tu hora de estudio. Entonces bueno, espero que se dé a entender más claramente la idea que quiero dar a entender. Hay una frase muy conocida en este mundo que dice no toques hasta que ya te salga, tócalo hasta que ya no te salga mal. Lo cual es una buena guía porque refiero a lo mismo que estaba diciendo hace rato, prefiero enfocarme en una cosa y dominar una cosa que tratar de meter todo lo más posible a vida y por haber. Es que por ahí escuché que tenías que dedicarle a calentamiento tanto y a rudimentos tanto y luego ejercicios tanto. Es una de las N mil millones de maneras y formas que puedes aprovechar el tiempo. Cada que me siento yo a practicar algo es la misma idea que les estoy transmitiendo. Tengo que tener objetivos, tengo tanto tiempo, entonces mi tiempo se tiene que dividir en esto porque tengo que lograr esto al final de que yo me pare de esta batería. Que si la pregunta es, ¿tengo que practicar eso? Sí, todo sí, siempre va a ser. Si practico, sí, prácticalo. Es que esto me va a servir, prácticalo. Si estás en esa etapa de descubrimiento de estar tocando, toca todo, todo y que sí, todo te va a servir, aunque nunca lo toques. Yo pasé años y por años estoy hablando como de 10 años tocando la clave con el pie izquierdo porque quería dominar eso, porque quería la coordinación, porque quería sonar ese tipo de música. Hoy en día, entre rara vez y nunca toco la clave con el pie izquierdo, ahí está. Ahora, rara vez ya le pego a esa clave. Esos 10 años súper, ultra, hiper dedicado a eso no quiere decir que fue tiempo perdido, no quiere decir que no sirvió para nada, no quiere decir que para que practicaba eso te hubieras dedicado a otra cosa. No, todo ese aprendizaje reeditó más adelante en cualquier otra cosa que yo esté haciendo ahora. Gracias a eso puedo hacer estas otras cosas que ahorita estoy más enfocado. Entonces, si la pregunta es, ¿esto me va a servir? Sí, todo va a servir. ¿Tengo que aprender esto? Sí, tienes que aprenderlo. Es que para qué practico, practícalo, te va a servir, todo va a reedituar, aunque no lo necesites. Lo que sí te digo es que conforme vas avanzando y vas teniendo como una visión como más concreta de lo que quieres, sí va a haber que empezar como a sacar cosas del lugar y darle prioridad a otras, empezar a practicar cosas que no habías hecho, empezar a darle mucho más fuerte a cosas que tenías ahí como que, pues más o menos, a lo mejor le vas a tener que dar más. Entonces, todo esto va a estar guiado por el objetivo, no va a estar guiado por, ah, si toco tantas veces este ejercicio, ya estoy del otro lado. O si toco tanto tiempo este a otro ejercicio, ya estoy del otro lado. No funciona así en ninguno de los casos. Siempre para yo poder saber que logré algo, que mi rutina está bien, tengo que saber qué tengo que lograr. Para eso los objetivos. Pero sí, para aquellos que están empezando y que les digo esto, esta plática puede ser así como que, espérate, yo estoy empezando, no sé nada de objetivos y pues tengo tiempo por aquí y por allá. Creo que una buena regla en términos generales es canciones. La música que te guste, la música que quieras, las canciones que quieras, eso es lo de menos. Pero que estés tocando música, el tocar música, el tocar canciones, es esa prueba de todo. Porque estás ejercitando tu entrenamiento auditivo al sacar las canciones de oído o tu lectura si estás leyendo la partitura. Estás trabajando ejercicios, estás trabajando el timing, estás acumulando material, conocimiento que te va a servir más adelante. Si volviera a empezar desde cero, no supiera nada de la batería, creo que enfocaría 90% de mi esfuerzo en sacar canciones. Porque ahí está todo lo que tienes que aprender. Ese 10% obviamente, pues sí, ahí tienes que tener tal vez a alguien que te enseñe los primeros ritmos o cómo sentarte, ese tipo de cosas. Pero una vez resuelto eso, me enfocaría a canciones. Porque ahí está todo lo que tienes que aprender. Los remates que quieres tocar están en las canciones. Porque si a ti te gustan, es porque tú quieres tocar esas canciones, es porque quieres tocar esos remates, los vas a sacar. Resumen de esto, es imposible darles una rutina de estudio si no los conozco a profundidad como alumnos. Número 2, para hacer mi propia rutina de estudio, primero tengo que tener qué objetivos que quiero lograr en la batería. Una vez que tenga eso, lo divido entre el tiempo que tengo, el tiempo que le voy a dedicar a la batería, no el tiempo que tengo libre, el tiempo que realmente le voy a dedicar a la batería, ya sea a diario, ya sea cada dos días, ya sea una vez a la semana, lo que sea. Una vez teniendo objetivos entre tiempo, ahora sí sacas qué es lo que tengo que hacer para lograr estos objetivos. Creo que esa es la fórmula más sencilla que les puedo dar para que cada uno de ustedes tenga como la manera más real o la rutina más real para cada uno. Fuera de eso, si alguien les entrega una hoja, un parfeto, si bajan un PDF por ahí, les digo, no digo que no sirva, pero pues eventualmente no va a tener ningún sentido. Espero no haberlos confundido más con toda esta respuesta. Si tienes alguna otra pregunta relacionada a cualquier cosa de baterías, déjalo acá en comentarios. Recuerda que ayudas bastante suscribiéndote al canal, compartiendo el video. Si le das like, este video le llega a más gente, lo cual obviamente también me ayuda bastante y es completamente gratis. Y miembros de YouTube, nos vemos en vivo muy pronto. Toda la información, si quieres pertenecer a los miembros de YouTube, te la dejo acá en comentarios. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.